11 de la mañana, 21 minutos, 14 grados la temperatura, sabadaso en Urbana Play, en Punto Caramelo, estamos hasta la 1 de la tarde. Juli Yulkin siempre nos trae el sube y baja donde hay que hacer economía de aplicaciones. Exactamente eso y vamos a empezar en principio por una aplicación que te voy a recomendar que la borres. Podés jugar un ratito pero después inmediatamente a borrar, ¿eh? Sí, letrero LED digital se llama esta aplicación y es literalmente un letrero LED en tu pantalla de celular. Si ustedes no entienden tal vez lo que quiero decir, yo en este momento si alguien está en Twitch, YouTube, caseta, yo les voy a mostrar a ver si está correcto. Entonces yo me hice un cartel con un mensaje de Punto Caramelo, vos podés escribir lo que quieras y un letrero como el del colectivo, como el de Info Trans, Info Trans, te tira el comunicado que vos quieras, en el color que quieras, simulando ser un LED que está en tu pantalla de celular a tablet. Está bueno, ¿eh? Para streaming me imagino que puede estar bueno, yo digo, Twitchías y atrás te va pasando un mensaje. O para comunicarle, no sé, a tu concubine que subió el alquiler. Lo pones en eso como para que tenga algo divertido. El tema es el siguiente, esto tiene demasiada publicidad y es de esas aplicaciones spam que te chupa los datos y te chupa algo que pone... Sin tu consentimiento. Exactamente. Por ejemplo, tenemos de calificación muy buena, tiene más de cuatro estrellas, pero Gerson dice, se nota buena la app, pero ¿por qué pide autorización para ver contraseñas? Información de pagos, fotos, mensajes y audios. Salga de ahí, señor Gerson. Y Diego te dice, el 60% de la pantalla es publicidad. A mí me parece que este tipo de aplicación, o sea, vas a un recital, vas a, no sé, a cualquier recital que quieras, fuiste a Lollapalooza, querés que tu artista favorito vea lo que vos estás diciendo, le pones la tableta o el celular arriba, pero después cuando llegás a tu casa inmediatamente la borrás. O sea, no podés tener esta aplicación fija en tu celular. Y cambia las contraseñas, ¿no? Cambia las contraseñas. ¿Ya las cambiaste? No, 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 ahora las voy a cambiar cuando termine. Cada tres meses, cada tres meses. También es cierto que pantallas de celulares son muy chiquititas. Sí, tenés ya un TV LED de 32 mínimo. No se lee una mierda, digamos. No, claro, no. Dar las contraseñas por ese servicio. No, 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 es muy poco. Es muy pobre, Tom. Hay algo que sube y en este caso no es una aplicación, sino que es un sitio que ya los invito, los invito a visitar Virtuality-delmedio, buenosaires.com. No sé si sabían, pero en la rural, en el pabellón ocre, hay una muestra, la más grande de Metaverso, algo que venimos escuchando mucho. Se llama Virtuality y llegó hace cuatro años a Buenos Aires y fui en ese momento acá en la ciudad de Buenos Aires. Y eran todos stands de realidad virtual en donde lo único que vos podías hacer era calzarte gafas y probar experiencias. Tipo, no sé, volar un avión, montaña rusa, aprender en la realidad virtual y demás. Ahora se multiplicó la apuesta, estamos viendo imágenes, porque ayer estuve y estas imágenes las hice yo, queridos amigos. ¡Bien, bueno, Shulky! A esta altura, ¿vos ya te considerás una embajadora del multiverso en la Argentina? Me gusta lo que decís, más metaverso que multi, porque el, o sea, multiverso es que vos, por ejemplo, estés en Fortnite y puedas pasar de Fortnite a Minecraft, otro videojuego, eso sería un multiverso, como pasar de universos distintos de uno al otro. Vos sos más meta que multi. Yo soy más meta que multi, no meta de la compañía, sino de metaverso, de estos ecosistemas inmersivos. ¿Qué pueden ver en el pabellón ocre de la rural? Por supuesto, mucha realidad virtual, pero lo que me llamó mucho la atención es que hay muchos artistas literalmente pintando, literalmente dibujando o mostrando esculturas que después las venden como NFT. ¡Wow! Estos caramelitos de nuevos de internet que nos conocemos por el mundo cripto, pero también va un poco más allá de eso, porque, por ejemplo, había un auto blanco que yo dije, ah, ok, sortean un auto. Sí. Literalmente sorteaban la Renault Fuego blanca de Diego Maradona, que se compra en el 91, estaba expuesta, y el flaco que lo ofrecía me dijo que le había comprado ese auto sin saber que era de Diego Maradona y cuando fue como a hacer los papeles del auto se dio cuenta que era efectivamente el Renault Fuego de Maradona que se compró en el año 91 después del Mundial 90. Estas cosas entonces suceden, vos tenías que escanear un código QR, ingresar solamente tu mail y ya accedías con 250 pesos a participar de ese sorteo para tener la Fuego de Maradona. ¡Qué genial! Y después podías obtener un NFT también con esos 250 pesos, pero como que facilitan todo el proceso para tener estos activos digitales, que los llamamos NFT, pero se llaman de un montón de formas. También gente mostrando cómo minar criptomonedas, esa es otra parte como muy colorida de la feria, o sea, hay gente que te ofrece el setup, o sea, las placas para que mines en tu casa criptomonedas, Ethereum, Bitcoin, por ahí por 13.000 dólares, me decían, vos podés comprar todo el set y en 14 meses los recuperás. Me gusta que la gente que ofrecía cómo minar criptomonedas también te ofrecía cerveza artesanal con la marca. Es una cosa muy loca. La verdad que me llama mucho la atención la cantidad de gente joven que había, mucha gente de entre 20 y 30. La cerveza bien analógica, ¿no? La cerveza sí, esa no te la tomás en el metaverso. Bueno, van a encontrar de todo, hasta The Sandbox, que es uno de los metaversos más grosos hoy, está presente, donde Snoop Dogg tiene también sus NFTs y sus tierras. Es un mundo muy loco, hay un montón de empresas, personas particulares, gente joven que están yendo a la rural hoy a las 12 del mediodía, hasta las 9 de la noche tienen tiempo. Así que es el futuro que ya está acá, ya llegó hace rato. Sí, gracias Chulky. Por favor. Punto Caramelo. Y los sábados.